Música Con ustedes, la piña, la fruta más importante de Chirán, uno de los dos pueblos que conforman el distrito de Poroto, el departamento de la libertad. Música Nuestra travesía hoy nos ha llevado hacia el norte del país, y luego de una primera parada en la Plaza Mayor de Trujillo, conociendo su iglesia, su municipio, las esculturas de los dioses griegos y su gente, llegamos a Chirán, un pueblo que se encuentra a 40 minutos de la capital de la eterna primavera. Música Ya situados en Chirán, podríamos decir que nos encontramos en el pueblo más piña de toda la libertad, Y no lo decimos porque este pueblo haya sido castigado por la naturaleza o sufra de algún mal, por el contrario, es una tierra que ha sido bendecida para cultivar piñas, las más ricas y dulces de todo el norte. Música Acá en Chirán somos los principales productores de piña, somos un poblado bien piña. Efectivamente, la gran mayoría, por no decir todas las piñas, tienen como principal mercado la ciudad de Trujillo. Son ellos, los trujillanos, los afortunados en disfrutar de esta rica y roja piña. Es en esta tierra que vemos arando a nuestro amigo agricultor, donde se cultivará muy pronto el producto bandera de Chirán. Luego de varias semanas, veremos crecer a estas pequeñas piñas, una señal que pronto estarán bien maduras y listas para ser disfrutadas. Música Ahora bien, pocos podrían saborear estas piñas rojas, si el Ministerio de Agricultura y Riego no hubiera facilitado canales para la conducción del agua hacia estas parcelas, una tarea que es bien agradecida por los productores y agricultores de la zona. El cultivo de piña, por ejemplo, este... O sea, primeramente se prepara el terreno, pues no sé, por ejemplo, que lo están arando ahí. Ah, ya hemos, ya hemos, ya hemos... Ya, y de ahí de eso lo van a aclarar, lo echan su agua y luego empiezan a plantar la... Este producto. Este producto. Después que esas piñas llegan a su madurez, pasan a ser seleccionadas. Doña Mercedes y sus sobrinos conocen muy bien de este negocio y las transportan en estas canastas de dos orejas, para que luego ella pueda separarlas por tamaños, dividiéndolas en pequeñas, grandes y más grandes. Música Esta es la ruta de la piña norteña, la más roja, la más rica y la más sabrosa. Una piña que parece invitarnos a que nos quedemos con ella unos días más, pero tenemos que dejar trabajar tranquilamente a esta amable señora, junto a su hija, quienes muy concentradas se alistan para seguir sembrando piñas y por supuesto, dejar también a Doña Mercedes, quien parece que esta tarde tiene muchas piñas por seleccionar. Bien, por todos ellos. Música 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 Música